¿Qué pasa colegas? Bienvenidos. Todavía estamos en época de trasplantes y todavía me quedan un montón por trasplantar, así que en este vídeo voy a trasplantar unos cuantos plantones. Son muy similares, así que voy a darle caña, voy a ir rapidito. Tengo unos cuantos Kaki rombifolia, son cuatro, un Prunus mume y dos Chirimen tracheluspermum asiaticum. Me está empezando a hacer viento, espero que no se cuelen el audio. Pues a eso vamos. Me he preparado un poco de sustrato, la mayoría los voy a poner en una maceta un poco grande para que crezcan, para que tiren en largo y engorden. He visto por ahí desde el tiempo que tengo estos Kaki rombifolia que también se hacen en tamaños grandes, los he visto muchos en tamaño chico, así que voy a poner un Chirimen y un Kaki en macetas de éstas que son bol de estos de cocina perforado, le hice unas patas, un Kaki y un Chirimen. Y los demás los voy a poner a engorde y así no me complico la vida porque tengo muchos otros para dedicarles tiempo a trabajar y tal. Y estos los voy a dejar a crecer a lo... pues eso, a engorde. Tienen pinchos. Bueno, un resumen de que tal fueron el cultivo, porque hubo alguien que me preguntó de los Kaki rombifolia, los plantee, si recordáis, con el mismo sustrato que traían, que es turba y pómice, los llene de sustrato hasta arriba y les fui quitando el sustrato cuando ya iban rotando. Bueno, menos uno, el que le puso un sustrato un poco distinto, que tiene ladrillo triturado, bueno, cerámica triturada y algunas otras cosas, y ha crecido menos que los que están en turba y pómice. No mucho menos, así que tampoco es un punto muy relevante. ¿Y qué más? Uno de ellos, creo que tenía uno más, pues se cayó de la santería, se quedó ahí en el suelo con las raíces al aire durante varios días, así que no sobrevivió. Cuando lo encontré ya estaba seco del todo, o sea, no tenía... era irrecuperable. Pero los demás se han cultivado bien, han estado bien. Y bueno, pues a darle. Voy a empezar con estos dos, los voy a poner en sustrato de bonsai y los voy a trabajar como bonsais, así que también le voy a podar. Pues empezaré con este ya que estoy. No les voy a tocar mucho de raíces, no son de enraizar mucho. Hacen raíces negras, muy raras. Y el sustrato está súper suelto, las raíces están súper sueltas. La verdad es que es una especie que, no sé, es un poco raruna. Las raíces gruesas, cortarlas cortas y las demás las voy a dejar bastante a su aire. Bueno, un poco por aquí en medio y un poco las que salen hacia arriba. Y ya está, no tiene más. Esto no tiene más. A ver que se vea. Realmente lo que quiero de este es que, bueno, hacer una copita así como semicascada o algo así. Algo muy dramático con unas raíces muy retorcidas, muy expuestas. Y bueno, yo creo que queda algo interesante, algo chulo con futuro. Por cierto, me está sacando una yema de las raíces. ¡Ah! Estos pelos. Me está sacando una yema de las raíces de aquí y no sé si la voy a aprovechar. Voy a regar este y vamos con el siguiente que será muy similar. Sí, antes se me olvidó poner la cámara aquí, moverla. En fin. Chirimen, Trachelospermum asiaticum. Está empezando a brotar. Tiene las yemitas abiertas. Tiene todavía el contenedor de fibra del semillero, bueno, del esqueje. Seguramente están hechos de esqueje. Dicen que esquejan bien. Dicen que brotan mucho, que crecen muchísimo, pero engordar. Muy poco. Acodan muy bien. Y bueno, realmente no tengo ninguna experiencia. Solo de haber pasado el invierno, que lo han pasado bien. Y bueno, ya está. Estos son de esqueje Está clarísimo, de esquejes muy pequeños además Y tienen, bueno, tiene raíces a priori bastante aprovechables Veremos si no me tengo que retractar Porque aquí veo raíces gruesas Tiene la fibra esta asquerosa Y bueno, pues bien A ver como diseñaría algo así Yo creo que le va a ir bien Si le elimino esa parte Y bueno, aquí la prioridad es que sobreviva Así que quitarle algo de verde, algo de hoja Dejarle pues compensado con la cantidad de raíces que le han quedado Voy a lavarle un poco las raíces Porque, bueno, para ver un poco mejor Vale, con esto me he quedado Tiene raíces por todo el nebari Está bien, está bien Voy a dejar estas raíces así un poco Un poco largas No Bueno, así se queda Espero que aguante bien los trasplantes Lo voy a plantar así un poco inclinado Claro, al plantar inclinado Esta raíz gruesa que le he dejado Se queda muy directamente hacia abajo Y eso no mola Así que He tenido que quitársela A priori lo voy a plantar profundo Hay que distribuir un poco las raíces No tan profundo Porque si no las ramas pegan contra El Borde de la maceta Y eso tampoco mola Lo dicho Lo planto profundo Y Voy a regarlo Y vamos con la siguiente Bueno, aquí voy a ir Muy rápido Sigo con el otro Chirimen Ya sé más o menos Lo que Me iba a encontrar Le quito toda la parte de abajo Que son donde están las raíces Pues dando vueltas Las raíces gruesas y demás A ver Donde hay que Tener delicadeza Es en la zona del nebari La parte que está lejos No hace falta Por ahí siento Alguna raíz gruesa La malla esta Se lía Voy a cortar La raíz gruesa Ahí está Y Un poco de agua Para ver lo que hay Bueno Así está Voy a hacer lo mismo Que Antes Es decir Por cierto Esto Lo he pinchado por ahí En una maceta A ver si hay suerte Y esto también Lo voy a pinchar Raíces gruesas Las corto Bien cortas Porque tiene raíz fina Así que Está compensado Y ya está Ahora Lo voy a poner En una maceta grande Y estas las voy a pinchar Por ahí Como he dicho Y lo voy a poner Con una mezcla Con turba Tiene Perlita Pómice Y cerámica triturada No sería necesario Ponerlo en una maceta Tan grande Para aprovechar Este año No haría falta Pero bueno Así Me olvido bastante Y bueno Pues está bien Está guay Coloco un poco Las raíces Le pongo La última capa De sustrato Y ya está Golpecitos Estoy plantando inclinado Pero bueno Eso luego es susceptible De cambiarse Un poco Y Y seguimos Voy a Darle un riego Pinchar estas por ahí Bueno Siguiente El Prunus mume Esta es una especie Cotizada Una especie cara Así que Lo que menos quiero Es cargármela Porque Quiero que engorde bien Y también Multiplicarla Así que bueno Tiene Un poco diferente La mezcla Es No sé Tiene cáscara De De arroz Tiene pómice Seguramente Turba rubia O Fibra de coco Y la dichosa Fibra Donde estaba El contenedor Donde Hicieron La propagación El esqueje Tiene mucha raíz Fina Me horroriza La La malla De fibra Esta Tiene Tiene varias alturas De raíces Tiene como El nevari Aquí Que tiene todas las raíces Para un lado Por cierto Del otro no tiene nada Una raíz pivotante Y tiene Otro nivel de raíces Más abajo Si supiese Que es resistente Al trasplante O sea Que resiste bien Haría un corte Por ahí Y ya está Pero como no lo sé Lo que voy a hacer Es un acodo De raíz Es una técnica Que se utiliza un poco Y realmente Es muy potente Funciona muy bien Y es Pues tal cual Como un acodo Con este Voy a poner una tijera Como haríamos un acodo Tal cual Es cortar la corteza Y eliminar Un Un tramo De corteza Esto que Que hará Que efecto tendrá Pues Las raíces Que hay en esta zona No podrán crecer Porque no recibirán nutrientes De las hojas Pero El tiempo que estén Funcionando Estarán enviando nutrientes Para arriba Entonces No será como cortarlos Hará su trabajo Pero No podrán crecer Y las auxinas Que se generen En las yemas Se acumularán En esta zona Y sacarán raíces Ahí Así que Cabe la posibilidad De que cierre Esa herida Y ya está Pero aún así Fomentará Que aparezcan más raíces Arriba Garantizando un poco El sustrato Por no cortarle Toda esta raíz La zona Del nebari Tiene que estar Sufientemente profunda Para que aguante Húmeda Para fomentar Que sigan saliendo Raíces Ahí Y bueno Pues así Así queda Lo he plantado Bastante profundo Un poco inclinado Le quitaré sustrato En algún momento O igual no Igual en el próximo trasplante Ya lo planto más afuera Vale Ya trasplanteé alguno Y este es el último Bueno Cambié la batería De la cámara Porque se me acabó Y más o menos Estaban así He estado cortando Muy poca raíz Y en este caso Pues Tiene raíces expuestas Y voy a exponer Un poquito más Si estaba expuesto Hasta aquí Voy a exponer Hasta aquí Un poquito más Está chulo Está muy guay Lo que hago es Abrir En este punto de aquí Hacer una montañita Y meter En la montañita Así cuando Pones Aplastas un poco Creo que lo voy a poner Un poco más alto Así Distribuir Un poquito Las raíces Y espero que crezca Muchísimo Estilo Neagari Lo voy a tapar más Y ya está Unos golpecitos Siempre ayuda A eliminar Huecos de aire Bueno Ya estaría Tengo estos dos Minis Para ir aprendiendo El cultivo Para ir viendo Qué tal responden A las técnicas Típicas de bonsai Como pinzados Alambrados Y demás Y cultivarlos En estas macetucas Qué tal Responden Y los demás Pues entre comillas Me olvido No me dan trabajo Estas las voy a dejar Ramas de sacrificio Muy largas Y en varios años No les tengo que hacer Prácticamente nada Sino pues igual Cortar la rama de sacrificio Dejar otra Y poco más Así que Ya tengo Esos con los que Complicarme la vida Con los que Ir viendo Qué tal Y ya está Pues os iré mostrando La evolución De estos Si queréis darle Like Y suscribiros al canal Estaría muy bien Salud Y rock and roll